Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y antes de seguir vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros está Liu Sivaya, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, un placer tenerte aquí en el mundo al rojo El placer es siempre mío Además que queremos tener hoy todas las voces de lo que está pasando en esta guerra de Ucrania y lógicamente aquí vas a tener un oasis de libertad para poder contar tu versión o la versión que no se cuenta Se agradece mucho porque sí, efectivamente es una visión que no se cuenta en demasiado Con nosotros también está la voz melódica de la Radio Televisión Española el señor José Antonio Vera, ¿cómo está usted? Muy bien, don Jesús, también con usted que está siempre impecable Muchas gracias por lo que me toca Y como no, como tenemos que tener todas las voces en este programa pues también tenemos a Nela Andruchescu Buenas noches Nela, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien la verdad Estoy muy agradecida de estar aquí con vosotros con gente conocedora, sabia y que apoya la verdad Nela, hay que decirlo, es ciudadana ucraniana que está estudiando aquí en España el derecho y que pronto será una gran abogada Pero vamos a conectar, antes de irnos a la guerra de Ucrania vamos a conectar con nuestro querido Graciano Paloma Buenas noches, don Graciano ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jesús Ángel Te ha quedado muy bien lo de la voz aterciopelada de José Vera Es que tiene una voz que da buenas vibraciones No, tiene una voz de Lord Exactamente De las que quedan pocas Bueno, alguna, pero vamos, sí Bueno, la suya no está mal, don Graciano Me alegro, me alegro mucho de que esté ahí como el resto de que he visto que son ciudadanos ucranianos a los que, como decía el grito del Maidén gloria y honor a los héroes Don Graciano, vamos, antes de hablar de la guerra de Ucrania quiero hablar de lo que pasó el 8 de marzo Quiero ponerle un pequeño vídeo de las manifestaciones que hubo para que usted me dé su opinión Este es un vídeo donde estaba Cacé Minuesa en una manifestación y, bueno, llamaban criminal al señor Abascal y, más o menos, le echaban de la manifestación al señor Cacé Minuesa con argumentos totalitarios Vamos a escucharlo ¿Por qué? ¿Por qué Abascal es un criminal? No sé, dímelo tú Hombre, porque criminal es el que comete un crimen Solo por existir ya lo es Abascal por existir Oye, ¿qué opináis? Y todo el que opina como él, obviamente Todo el que opina como él es un criminal Sí Bueno, estas son las cosas que luego salís y salís retratadas Claro, y gente como tú que no tendría que estar aquí Escucha, escucha y no hables Escucha y no hables Escucha y no hables, eso es un poco de dictadorcitas, ¿no? No, es que no es tu momento, ni que tú a mí me piquen nada de feminismo No, yo os escucho, yo os trato de escuchar Escuchanos, yo os trato de entendernos Pero, callado, callado Nos deja gritar en paz, por fin No os parece bien ¿Sabéis lo que pasa? Que Abascal dice muchísimas sandeces ¿Como cuáles? Como cuáles Muchísimas Dígame una Muchísimas, cada vez que habla Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando le pongo, le veo en la tela y la quito No me interesa nada de lo que me aporta Pero de ahí a llamarle criminal Criminal es el de ETA, ¿no? Criminal es el asesino Déjalo Estamos el grito de las que ya no están ¿Qué te parece? ¿Por qué lo gritan? Estamos el grito de las que ya no están Porque la derecha nunca estuvo con la mujer, ni estará ¿Por qué hoy nos manifestan por Teresa, la niña usada por el marido de Mónica Oltra? No estoy informada de eso No estás informada, pues a lo mejor ese es el problema De eso no estoy informada Y esto es una mala información, corruptos Perdona, has dicho Abascal criminal ¿Por qué criminal? Creo que es aludente, si me lo preguntas No, te lo pregunto porque no considero que sea un criminal ¿Qué crimen ha cometido? Muchos como cuáles Gritas a Abascal criminal y no sabes por qué Mira cuánta gente lo grita Hombre, gritan lo que tú digas porque tienes el micrófono Porque son tontos, no, esto lo dices tú Esto no pasa Ni puta gracia Serían tontas Más que tontos ¿Por qué gritáis a Abascal criminal? Ah, que es un fascista Con el grito de sola, borracha, quiero llegar a casa Asistimos en sola a la primera manifestación que tuviste Don Graciano, ¿qué opina usted que se utilice el día 8, el día 8 de marzo Para reivindicar, pues lógicamente, los derechos de las mujeres Que en su momento, pues estuvieron totalmente perjudicados Esto se ha convertido casi en un aquelarre supremacista Manipulado por el totalitarismo comunista Y sobre todo por estas hordas y hordas De pañaguadas Que claro, se pueden manifestar porque ese día no trabajan, ¿no? Bueno, suponiendo que solo sea ese día Pero mire, yo creo que nadie en su sano juicio Cuestiona hoy la igualdad Que es lo que dicen, que buscan Y eso me parece bien, ¿no? Yo creo que Lo que pasa es que esta gente que ha llegado ahora Cree que Que antes de que llegase en ese no había derecho de las mujeres Sobre todo Pues que darán cosas por hacer, sin duda Y hay que Aprobar esas asignaturas Pero ya se dieron muchos pasos aquí Es decir, en el gobierno anterior Y en este, pues hay muchas mujeres En el gobierno de Rajoy también Antes también hubo muchas mujeres En fin, a mí lo que me preocupa De estas manifestaciones Que están en su derecho a hacerlas Es que se hagan con mi dinero O sea, con mis impuestos Anda que no hay cosas en este momento Para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, esos 20 Casi 21.000 millones Que ha anunciado la Teórica ministra De igualdad Que van a A implementar este año En los presupuestos generales ¿No? 21.000 millones Es un Un dinero Y siempre ponen De políticas De igualdad Pues concréteme A lo mejor yo estoy de acuerdo En algunas O en todas O en ninguna Pero políticas de igualdad Casi 21.000 millones De euros La ministra de economía Que es una de las personas serias O parece serlo Dentro del gobierno Dice que con 12.000 millones De euros Se puede paliar El efecto terrible Catastrófico Que afecta a las amas de casa Fundamentalmente Que son las que dirigen En el cotarro En las casas En las casas españolas Y en muchas De la Unión Europea 12.000 millones Frente a 21.000 millones ¿No? Por lo tanto Mire Yo se lo digo Jesús Ángel Yo es que no soy muy dado Hablar de estos Temas Que van de suyo En lo que es El sentido común Cuando se utiliza Esas manifestaciones Que me gustaría saber Quien las paga Porque tengo derecho Como contribuyente Para hacer política Pues es que no les quedan Más cosas Es decir Como se les ha caído El muro de Berlín Aunque ahora Quieren levantar otro Pues realmente Se aferran a clavos ardiendos Y esto Todo lo que tengo que decir Nosotros La mayor parte de la gente Tenemos hijos e hijas Y desde luego Yo ya que tengo una edad No he discriminado nunca Pero estoy hablando De nunca Es decir Hace medio siglo En España Y tal Que hay cosas Que hay que arreglar Sí Con griteríos esos Que he oído En el vídeo Que habéis puesto Pues yo creo que no Es con formación Con igualdad de oportunidades Con trabajo Y sin discriminación alguna Ni siquiera la positiva Don Graciano Ha hablado usted De los 20.000 millones 21.000 millones de euros Que el gobierno de Sánchez Quiere gastarse en igualdad Hay una noticia Que habla Que los europeos Están directamente indignados A ver si no la sacan Ahí lo tenemos Están indignados Con el despifarro De Irene Montero Estamos ahora mismo Con la economía Con los precios De los combustibles Disparados 12 euros La gasolina La luz Por las nubes Miles de españoles No llegan A fin de mes Estamos hablando De que si la pobreza energética Con Rajoy Era muy alta Ahora se ha multiplicado Por 10 ¿Cómo es posible Que un país Que está Prácticamente De la banca Rota Se pueda Puedan proponer Que se gasten 21.000 millones de euros En chiringuitos Feminazis En chiringuitos Para pagar Estas manifestaciones Cuando las necesidades Del ciudadano El ciudadano Y estamos incluyendo A todos Hombres y mujeres A todos Y niños Y niños La están pasando Canutas Y estamos En una situación Crítica Yo Mire usted Yo tampoco Doy demasiada importancia A los anuncios De este gobierno Y menos De esa parte Del gobierno Yo creo Que Tenía que Le encantan Son maestros En Agasajar Los oídos De sus partidarios De De sus Supporter O de sus Juligan Como se quiera Y entonces Bueno Había que poner Una cifra Oiga ¿Y por qué En lugar de 21.000 millones No ponemos 60.000? Pongámoslo Si luego No lo dan Pero cuánto Se les llenó La boca Con el tema Del Sueldo Salario De inclusión Pero cuánto Los cobran Si no pagan Ni los ERTE Que todavía Hay ERTE Por cobrar Después de Dos años Es decir Que Bueno Esa es la ventaja Y luego Hay un elemento Que es fundamental Sobre todo Para los que Nos consideramos Europeístas Fíjese Que sería De España En este momento Sin Europa ¿No? Ellos proponen Pero el que paga Dispone Y quién paga La Unión Europea Y salvo Que quieran Poner El 90% Del IRPF En la recaudación Y como eso No lo van a hacer Porque Desde luego Este gobierno No ha demostrado Muchas cosas Pero una sí Que tiene una capacidad De supervivencia Acojonante Nunca he visto Un gobierno Democrático O sea En la etapa Democrática Que tenga tal capacidad De supervivencia Por la noche Del jueves Se tiran De los pelos De la cabeza Por supuesto Entre las Ministras De De Podemos Y Seis horas Más tarde Cuando amanece El día Se dan cuenta Que están sentados En una poltrona Ministerial Y se desdicen Ya sea A propósito De un tema Tan capital Como es La guerra De Ucrania O del señor Putin Como de cualquier Cosa Es decir Desengáñense Ustedes Eso no va a saltar Por los aires El señor Feijó Que va a tomar El relevo En unos días Al frente Del centro Derecha No va a conseguir Pese a Sus demandas Que el gobierno No franquesteis Alte por los aires Y en esas estamos Mi querido amigo Quiero hacerle Una última Una última Cuestión Cambiamos Literalmente De tema Y es sobre La guerra De Ucrania Dice la siguiente Noticia Que Putin Ordena elaborar Una lista De países Que hayan realizado Acciones poco Amistosas Con Rusia Lógicamente En esa acción Tendrá que estar El gobierno De Sánchez Que ha mandado Armas A Ucrania Esto ¿Cómo va a afectar A España? Bueno Yo creo que Esa lista Es retórica Naturalmente Está también En su derecho De tomar las medidas Putin Frente al mundo Pero ya Nos está afectando Mandáramos armas O no Nos está afectando Es decir Porque Rusia Es una gran potencia Tiene No solo militar Y nuclear Sino también En un aspecto clave Como es el energético Y en algunas cosas Y en algunas cosas más Pero sobre todo En el energético Y claro Nos afecta de plano Aunque seamos Neutrales O sea Que no hay neutrales Yo creo que es la primera vez En el mundo Donde hay pocos países Neutrales Porque China No es neutral Está claramente Apoyando A Putin ¿No? Y Y Y eso El impacto Va a ser brutal Los camioneros Los pescadores Los taxistas Es que es Hay que Yo creo que estamos Ante Como Ante una situación En el mundo Donde El único objetivo Que te puedes proponer Es sobrevivir Y Antes Hacía usted Referencia A los precios básicos De la cesta de la compra Del pan De todo Y Y hay muchos millones En España Ya que Que están Verdaderamente Asustados Porque La quiebra Del estado Del bienestar Es un hecho Pues Graciano Palomo Don Graciano Palomo Muchísimas gracias Por haber estado En el mundo del rojo Y un fuerte abrazo Igualmente para todos Para usted Y para la compañía Y amigos Vamos a continuar Porque Lógicamente Tenemos que Seguir hablando Y ya vamos a empezar Con Con lo que está pasando Hablando Directamente En esa guerra En esa guerra De Ucrania Pero Atención A la alerta Que ha dado el CNI Al gobierno español Ha dicho que Rusia Preparaba un ataque Para que España No pueda Pagar a los parados Dicen que el gobierno Ha reconocido La existencia De intentos De hackeo En algunos ministerios Desde que Vladimir Putin Ordenó Invadir Ucrania Pero la alerta Más grave Que ha recibido Moncloa Es transmitida Por el CNI Es la interceptada De movimientos Sospechosos de Rusia Para llevar a cabo Un ciberataque Contra los servicios Públicos de empleo El famoso SEPE Atención Por lo pronto El ejecutivo Dio instrucciones El pasado viernes A ministerios A ministerios Y organismos Públicos Para que sus trabajadores Apagasen los ordenadores Antes de tener El famoso temor Que tenían A recibir un ciberataque La orden salió De la Secretaría General De la Administración Digital Y pretendía evitar Ataques Como los sufridos En el pasado Atención A esta primera noticia Que esto Supondría Que Casi 3 millones De parados Que hay No sé cuántos Se reciben subvenciones Pues hubieran tenido Problemas Para recibir En su paga Señor Vera Si esto pasa Estamos hablando Del SEPE Pero si pasara A nivel más grande Podríamos tener Un auténtico colapso De la economía española Sí A mí me parece Muy sospechoso Esto Es que ahora Lo que estamos viendo En el gobierno Es que Todas las desgracias Y toda la situación económica Que tenemos Que es muy mala Pero que ya lo era Ahora resulta Que todo es atribuible A la guerra de Ucrania Y al señor Putin Que ya de por sí Tiene lo suyo No hay que Ponerle encima Más cosas De las que Se le atribuyen Yo creo Que será muy difícil Además Te van a decir No ha sido Pero un ciberataque A lo mejor Es que hay problemas Y que estamos teniendo problemas Como ha dicho Uno de los grandes Fondos internacionales Es BlackRock Que hay algunos países Con grandes dificultades Para poder Hacer frente A su política De gasto corriente Y a lo mejor Resulta Que es que se están poniendo La venda Antes que la herida O sea Que lo que usted Está intentando sugerir Es que Sánchez Va a aprovechar Esta guerra Para tapar Todos los desastres De su gobierno Pero es evidente El otro día Ya lo ha dicho En el Congreso Y ahora resulta Que la inflación Que estaba en el 7,4 Antes de que comenzara La guerra En Ucrania La invasión de Ucrania Resulta que la inflación Ahora Toda la culpa Es de Putin Y de la guerra de Ucrania No, mire usted No nos vamos a tragar eso Evidentemente La guerra agrava Claro ¿Cómo no va a agravar? El conflicto agrava Pero aquí ya Las cosas se iban mal Estaban funcionando mal Lo que pasa Que se nos estaba trasladando Una idea fantástica De que el país Pues estábamos Reduciendo el paro Y no sé cuánto Y es verdad Que se estaba reduciendo el paro Pero usted como yo Y muchas personas Saben que se estaba reduciendo el paro Porque se estaba creando Ficticiamente Empleo público Que el empleo público Es un engaño Porque al final Lo que ocurre Si creas mucho empleo público Es que Resulta que las cuentas Del Estado Van a ir a peor En el futuro Porque No tienes productividad Y por tanto Lo que tienes Es más gasto A la larga Le voy a leer Un titular simplemente Dicen que el gobierno Esa El gobierno de Sánchez Hemos dicho Que está En el punto Que esté enfrente de la OTAN Porque formamos parte de la OTAN Porque aquí tenemos dos bases americanas Muy importantes Que es la de Rota Y la de Morón Y porque Somos Estamos en un lugar estratégico Fundamental Por tanto Si pasa algo En el que se ve implicado Pongamos Rusia Y si está Rusia Igual también está China Y la Unión Europea Y en ese caso La OTAN Y Estados Unidos Nosotros vamos a ser objetivo Sí o sí No nos vamos a salvar No le que puse la menor duda Bueno No nos vamos a salvar Lógicamente Como parte de la OTAN Que somos A ver No creo que este Este tema Llegue a mayores Puesto que Entiendo que A ningún país Le interesa Una hipotética Guerra nuclear Tampoco Tampoco España En cuanto al tema De la creación Ficticia del empleo Quiero recordar Que también se está Aprovechando muchísimo El tema este De la nueva legislación En materia laboral Que han aprobado Recientemente Donde pues Se mete de lleno El gobierno En el tema Del trabajo temporal Y esto pues Tiene que ver Con que A muchas empresas Yo estuve hablando De ello Porque realmente Es como una especie De extorsión Que se ha hecho Desde el gobierno A las empresas Puesto que Todas aquellas empresas Que tenían contratados A algunos Trabajadores Durante más de 12 meses Aunque ello Estuviera completamente En concordancia Con la legislación laboral Que tenemos actualmente En el país Pues resulta Que recibieron Unas notificaciones Donde se les amenazaba Esas notificaciones Curiosamente No les firmaba Ningún inspector De trabajo en particular Era como una cosa Así muy genérica Muy venida De ningún lado Y donde pues Básicamente Se les decía Que si estos trabajadores No se convertían En fijos Pues las empresas Estas podían Sufrir Alguna que otra Inspección laboral Lógicamente Esto no tenía Ningún fundamento Jurídico Pero lo que Habíamos visto En estos meses Es que hubo Efectivamente Un repunte De contrataciones De trabajo Y sobre todo Fue en aquella época En la que el gobierno Se jactó De haber creado Trabajos Empleos indefinidos Contratos indefinidos El otro día Se han creado No se cuantos Claro Pero si ya no se pueden Crear los temporales Tendrán que ser Todos indefinidos El problema Es que siempre Desde este gobierno Desgraciadamente Se está haciendo Constantemente Una política Absolutamente Cortoplacista Es decir Creamos a día de hoy Efectivamente A estos trabajadores Que eran trabajadores temporales Hay empresas Que se han dejado Llevar por ese miedo Que les ha metido El ministerio de trabajo Y han contratado A esos trabajadores Y pues muy probablemente El mes que viene Los terminan despidiendo Y terminan contratando Otros trabajadores Pero el parche ya está hecho Y así es básicamente Como funciona ¿Y qué opina usted Si hubiera un posible Ataque cibernético Al sistema Bueno yo es que me río Yo mira Esto a mí me parece De una risa bestial Porque es que el SEPE Lleva atacado Por los servicios De inteligencia De todos los países Del mundo Desde hace por lo menos Seis meses Es que llevamos Caída tras caída Tras caída Tras caída del SEPE De modo que Bueno pues ahora entiendo Que el malvado De la película Tiene que ser Vladimir Putin Y este ataque Viene de Rusia Pero no entiendo Especialmente Qué interés Como se diría De forma coloquial ¿En dónde En dónde ha encontrado Vladimir Putin El interés De atacar Cibernéticamente El SEPE español Justamente lo curioso Es que sea el SEPE Claro Podría ser el Ministerio De Defensa Podría ser el Ministerio No, no El SEPE Que es el que paga A los parados Es una cosa No mire usted A lo mejor Uno llega a pensar Es que a lo mejor Resulta que había Algún problema Y de esta forma Lo justificamos A lo mejor no le cae bien Yolanda Díaz Y por eso La quiere poner Vamos a seguir amigos Porque lógicamente Tenemos aquí A Nela Andruchescu No sé si lo he dicho bien Y quiero poner Un vídeo suyo Porque hace referencia A un presidente Parece que es de Georgia Que ha ido A la guerra De Ucrania A defender A los ucranianos Y ponía como ejemplo La diferencia De un político Que va a defender Otro país Y por ejemplo Los políticos españoles Pues ni siquiera Van a defender España Vamos a escucharla ¿Os imagináis Algún político español Luchando en la guerra En Ucrania? Pues fíjense En este personaje Es el ex ministro Y ex político Georgiano Sí, sí Georgiano Ha venido A Ucrania Para defenderla Y echar A los que se quieren Hacer con el poder No vino solo Por supuesto Vino también Con apoyo Con su equipo Se llama Herakli Okurashvili Bien, entonces ¿Realmente Pedro Sánchez Iglesias Díaz Ayuso Irían a defender A un mismo ucrania? ¿O siquiera Su país España? Yo No me los imagino Con estas armas Tan masivas Tan violentas De hecho Pienso que serán Los primeros En huir ¿Qué pensáis Vosotros? Pues Nela Está aquí Con nosotros Primero Para dar el punto De vista De Ucrania Y sobre todo Para criticar Lo que está pasando Con Occidente Que según Según ella Verdaderamente Abandonado Al pueblo Ucraniano Nela Cuéntanos un poco Cómo ves Ahora mismo La situación Cómo ves La actuación De Occidente Y cómo está La situación En tu tierra Bueno Como todos Sabéis La situación En Ucrania Es muy triste Siguen habiendo Bombardeos Siguen habiendo Asesinatos A gran escala Lo que me gustaría Decir Sobre todo A público joven Que aunque No les afecte Directamente Esta guerra Tenéis que aprender De los errores De los demás Yo opino Que Zelensky Es un buen presidente Pero tuvo Un gran fallo Su fallo Fue No prever Que se iba a producir Un ataque Por parte de Rusia Por otro lado Porque hice Ese vídeo De TikTok Diciendo Que los políticos Españoles Ni ningún otro político De otro país Realmente iría a luchar En Ucrania O si quiere defender A su propio país Porque es la realidad Nosotros ucranianos Hemos vivido Tiempos muy duros Toda nuestra vida Mi familia Pasó hambre Muchísima gente Sigue volviendo A lo que Parecía que estaba En la historia De Ucrania Mi abuela En 1944 Fue también Encarcelada Por no Querer reconocer Que Rusia Es Ucrania Entonces Lo que tenemos Que promover Es la valentía Es entender El sacrificio Que debe hacer Cada uno Por su familia Por sus orígenes Pues ahí tenemos La palabra Luego te iremos Haciendo más Más preguntas Que salgan temas Pero ya he hecho Una presentación Pública Ante todo La gente Del mundo rojo Pero amigos Aquí queda mucho programa Vamos a ponernos Un poco de situación En la guerra Como está En una serie de vídeos Vamos a hablar De las brigadas Antitanque de Ucrania Que parece que Según la información Que llega de Occidente Está frenando El avance ruso En las ciudades Y llevan unas semanas Sin conquistas Vamos a escuchar En el siguiente vídeo Dos largas semanas De conflicto Y Rusia Sigue asfixiando Ucrania Sobre todo Desde el aire Vuelve a cebarse Con citomir Destruyendo por completo Un dormitorio militar Ya se ha localizado Una hilera de tanques A tan solo 23 kilómetros De Kiev En su lento camino A la capital Dejan un rastro De destrucción Bombardeando Zonas residenciales Y atacando directamente A civiles Su artillería No respeta A nada Ni a nadie Uno de sus tanques Acribilla este coche En el que viajaba Una pareja de ancianos Un poco queda de Kharkov Uno de los objetivos principales De las tropas rusas O de este hospital En Izium Reducido a escombros Después de un bombardeo Día a día Los sanitarios Atienden bajo el sonido De las bombas A cientos de heridos Muchos de ellos Niños Como Boba Acaba de despertar De la operación Apenas alcanza Susurrar que está bien Después de que una bala rusa Le alcanzase la cabeza Sin embargo Dima De tan solo 8 años Sigue inconsciente Mientras su madre llora En la sala de espera Y sobrecoge el llanto De este bebé En la frontera Al tener que separarse De su padre Pues amigos Esto es un análisis Un primer análisis De un poco Cómo está La situación Ahora mismo En Ucrania Tenemos Al exagente De la CIA Ron Aledo Al otro lado De Sky Buenas noches Don Ron ¿Cómo está usted? Hola, hola Muy buenas noches Ron ¿Qué está pasando Ahora mismo En la guerra de Ucrania ¿Es cierto La información Que nos está llegando Por los diferentes medios De comunicación De que Rusia Está empantanada O verdaderamente Rusia está siguiendo Un plan Y más o menos Lo está cumpliendo Porque Lo primero que todo Quiere tomar Toda la costa de Ucrania Hacerse corredor Hasta las repúblicas Rebeldes Y luego Solo le faltaría Tomar Kiev Para cambiar El poder político Ese es el plan De Rusia El plan de Rusia Es ahora mismo Tomar la costa Y ya Ya lo hicieron Con Kersen Ya tomaron Kersen Y ahora van a seguir Con Mauripol Que es Otro objetivo En la costa Y así Tener un corredor En toda la costa Que va a llegar Eventualmente Hasta Odessa Y así se van a Van a tomar Toda la costa Ucrania Precisamente Están también Tratando De Circular A Kharkiv Y lentamente Están Circulando A Kiev Ese es el plan Ruso Eso de que De que la ofensiva Poloniana Lo está parando Eso es falso Lo que está haciendo Rusia ahora mismo Es simplemente Ir haciendo Un movimiento De pinzas Para poco a poco Circular Y rodear A las ciudades Y están Destruyendo A los objetivos Militares Ucranianos Eso es El objetivo Principal Y están tratando De hacer Los corredores Humanitarios Para que salga La gente Y una vez Que estén Circulados Completamente Una vez Que haya salido El mayor número De civiles Posible Entonces Y solo entonces Va a empezar La ofensiva Militar Rusa Sobre las Gras ciudades Con artillería Con aviación Etcétera Que hasta ahora No lo han hecho Ahora están haciendo Más bien Objetivos Tácticos Pero muy importante La gente Tiene que entender Esto Hay una Hay un montón De falacias Y falsedades En las redes Y en las noticias Cuando Estados Unidos Invadió Irak En el 2003 Yo estaba ahí Yo estaba en El Desde Forkut Yo estaba en El tercer cuerpo De Arbor Cuando nosotros Invadimos Irak En el 2003 Empezamos Por bombardear A Irak Por semanas Y semanas Y semanas Estuvimos bombardeando El país Por muchas semanas Destruyendo Muchísimos objetivos Militares Y la ofensiva Terrestre Empezó El 19 De marzo Y terminó El 1 De mayo Casi 40 días De ofensiva Para un país Mucho más pequeño Que Ucrania Mucho menos poblado Irak Tiene 26 Tenía 26 millones De habitantes Ucrania Tiene 44 Ucrania Es 1.4 Veces más grande Que Irak Irak Es perfecto Para los tanques No hay montañas No hay bosques Es simplemente Llano Desierto Es perfecto Para los tanques Y nos tomó 40 días Eso que mucha gente Está diciendo Ah Está estancada La ofensiva rusa Porque no pudieron Tomar Ucrania En 48 horas Eso es un disparate Absoluto Que la gente Que no entiende Nada de ciencia Americana Está diciendo Pero esto De que Ni Estados Unidos Ningún país Puede tomar A Ucrania En 48 horas Ni en 5 días Etcétera Si a Estados Unidos Le tomó 40 días Tomar a Irak Le va a tomar Algo similar A Rusia Tomar a Ucrania Ron Ha habido Noticias De ataques A hospitales Por ejemplo En Mariupol Decían que Que no quería Hacerse un corredor Humanitario Sin embargo Hay otras noticias Que salen Por el otro contrario Que dicen que Los corredores Humanitarios Pues no los quieren Hacer los ucranianos Porque quieren utilizar Como escudos humanos A la población civil ¿Qué información Tienes tú de esto? Que es culpa de Rusia Que no quiere dejar salir A la población civil O que se está utilizando A los civiles Como escudos humanos Bueno Yo Yo me Yo me voy Por un Por un término medio Que contrarrestre Contra las dos Contra las dos Propagandas O contra las dos Versiones Mira En primer lugar Es fundamental Entender que La guerra urbana Es el infierno La guerra urbana Es la pesadilla Peor Para todos Porque En la guerra urbana Es cuando mayor Número de Lo que nosotros Decimos en Estados Unidos Collateral damage Hay Es cuando Más víctimas Civiles Inocentes Hay Siempre Desde Ramadi Desde Faluya Desde Bagdad 2003 Desde Belgrado Desde Dresden Desde Berlín Desde Hamburgo Imagínense Los ejemplos Son casi infinitos Ahí es donde Más Inocentes Mueren En la guerra urbana Poblaciones Altamente Pobladas Con alta Muy alta Y densa Población Viviendo en un área urbana Eso es lo primero A mi me parece Que los rusos Quieren sacar El mayor número De gente De allí Para poder empezar Entonces A bombardear De verdad Hasta ahora La aviación rusa Está bombardeando Mínimamente O yo creo que No ha ni siquiera Empezado a bombardear Las ciudades Como tal Dentro de las áreas Urbanas Está bombardeando Solamente el exterior El country Como le decimos Los campos No está bombardeando Las ciudades Yo creo que los rusos Quieren sacar El mayor número De civiles Posibles Para entonces Empezar su ofensiva Que va a ser devastadora Sobre las grandes ciudades A menos que se rindan A mi me parece Que lo que está pasando Es que una vez Que se abren los corredores Estos Y empieza a salir gente No es que los usen De escudo humano Pero hay montones De milicias Que son fanáticos El batallón de Azov Y milicias Ultranacionalistas Que son fanáticos Que están En la Guardia Nacional Ucraniana No en el ejército Como tal Pero en la Guardia Nacional Y estos Disparan siempre Van a disparar Siempre A toda hora No tienen ninguna disciplina Son indisciplinados Y son extremadamente difíciles De controlar Por el ejército ucraniano Y por el gobierno ucraniano Estas milicias Y lo que hacen Es que disparan siempre Y en cualquier momento Contra las tropas rusas Entonces las tropas rusas Disparan de vuelta Entonces el corredor Se tiene que cerrar Eso a mi me parece Una explicación Mucho más fidedigna De lo que está diciendo La propaganda ucraniana O lo que está diciendo La propaganda rusa Me parece que es un término Intermedio Pero hay que entender Una cosa En las áreas urbanas Siempre va a haber Casualty Siempre va a haber Baja Siempre va a haber Daño colateral Colateral Porque es imposible Es como el tratar De ir a una piscina Y nadar en la piscina Sin mojarte Es imposible Hacer eso En una gran urbe La otra cosa Es posible Que ese Pieza de artillería O cohete O misil Cayera Sobre el hospital Es completamente posible Pero esto es lo importante Estoy seguro Que cayeron 10 misiles más Sobre objetivos militares Ucranianos ¿Qué pasa? Que los otros 10 Que cayeron Sobre objetivos militares Ucranianos Son invisibles Para la prensa Nadie los va a reportar Sobre esos tanques Ucranianos destruidos O esa artillería Ucraniana destruida O ese puesto de mando Ucraniano destruido Nadie La prensa no le importa Eso para nada Toda la prensa del mundo Va a ir automáticamente Al hospital Y solamente van a mirar El hospital Único y exclusivamente Los otros 10 cohetes Que cayeron Sobre objetivos reales Esos los va a ignorar La prensa occidental Pues don Ron Aledo Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el mundo al rojo Recibo usted un fuerte abrazo Encantado Y el que me quiera seguir Por favor En mi canal de Youtube Ron Aledo Exiae Contractor Ron Aledo Exiae Contractor Allí pongo mis vídeos Me pueden seguir allí Y amigos Vamos a continuar Después de tener A nuestro querido Ron Con nosotros Con esta noticia Que dice Que Ucrania Y la guerra Sin formación Amigos Cuando todos los medios Dicen lo mismo Y sin fisuras No podemos quedarnos Con los brazos cruzados Ante lo que está sucediendo En el mundo Con lo de Ucrania Digo Que tenemos que hacer algo Contra la verdad O la verdad es de la guerra Porque amigos Se está Pues liberando Una auténtica guerra Brutal En los medios De comunicación Y es cierto Que en Occidente Cuando usted Vea A todo el mundo Decir exactamente Lo mismo Cuando todas las noticias Son exactamente lo mismo Y realmente No se tiene Versiones de otros lados Pues usted empieza A sospechar Porque aquí lo cierto Es Que lo importante Es buscar A un malo malísimo Para justificar Que Europa Y la OTAN Y Estados Unidos Pues han dejado Ha utilizado A Ucrania Como carne de cañón La han utilizado Para sus intereses ¿Y quién es el mayor Beneficiador de todos estos? De momento El que está vendiendo Más gas A Europa Y encima mucho más caro Los Estados Unidos De América Quiero poner un vídeo Tenemos aquí A Luis Ibaya En donde ella Ha hecho una denuncia Hablaba a Putin En su momento De los nazis Ucranianos Es verdad Que representan Una minoría Dentro de lo que es La política ucraniana Y no se puede Decir que todo El gobierno Como tal Pues esté Submetido A los nazis Pero ella Hacía una crítica A que el ministro El primer ministro De Ucrania Pues había Hecho un homenaje Incluso condecorado A personas Que tienen relación Con pesadimientos Nacionalsocialistas Vamos a escucharlo Hola Estimados medios De comunicación Y ciudadanos Conocedores De la verdad revelada Que por supuestísimo Es la vuestra Vengo a preguntar Aquí Si existe Alguna Minimísima Posibilidad De que este señor Que vemos aquí Que recientemente Se acaba de cargar A un miembro De la comisión Negociadora Supuestamente Por traidor Que días antes Nombró gobernador De Odessa A un nazi Reconocido Por el propio nazi Y que meses antes Condecoró A otro nazi Que ayudó A perpetrar La matanza De Odessa En la cual Fueron quemadas Vivas 48 personas Y otras 240 personas Resultaron heridas Pues bien ¿Hay alguna posibilidad De que este señor Que ahora mismo Parece el héroe De todas Y cada una De las naciones europeas Y al cual En Madrid Le vamos a poner Incluso una rotonda Sea tan hija Como el de enfrente Bueno Hemos tenido que poner Ese pitido Porque lógicamente Era un improperio Que usted hacía Al primer ministro De Ucrania Señor Zelensky Cosa rara En mis redes No A ver Es que Estamos viviendo Efectivamente Una guerra De desinformación Además Llevamos en guerra Muchísimo más tiempo Del que Nos hemos podido imaginar No sabría decirte Siquiera Si hemos en algún momento Salido De esa guerra fría O directamente La hemos prolongado Pero ya Con estos actores Internacionales Algo diferentes Y bueno Pues sobre todo Lo que estamos denunciando Es que hay una campaña De desinformación Absolutamente brutal Generalmente Y bueno Esto yo lo estoy sufriendo En carne propia A todos aquellos Que nos atrevemos A cuestionar El relato oficial Se nos tacha De pro Putin Pues pro invasión De Ucrania Y pues prácticamente Pro sufrimiento Del pueblo ucraniano Cuando No hay Nada Vamos nada Más lejos De la realidad Lógicamente Nosotros Todo el mundo Creo Se solidariza A día de hoy Con los pobres civiles Que no tienen Absolutamente Nada Que ver Con estas políticas Pues que al final Como bien decías Ucrania ha resultado Ser el campo de batalla Hoy por ejemplo Conocíamos Un hecho Muy curioso Bueno curioso Se denunciaba El bombardeo Por parte de Rusia De un hospital De maternidad Pues con unas imágenes Absolutamente devastadoras En Mariupol Exacto Lo acaba de desmentir La embajada de Rusia Resulta que Este hospital Llevaba tomado Fue tomado El día 7 de marzo Por los nazis Del batallón De Azov Fueron ellos mismos Los que lo Terminaron desalojando De modo que Cuando el hospital Es bombardeado Por Rusia Se encuentra Vacío Y además Hay fotos Que yo no sé Si serán montajes O serán fotos Porque efectivamente En esta guerra De desinformación Nunca sabes De dónde viene La información Veraz Y de dónde no Tienes que contrastar Todas las fuentes De todos los bandos Esto no es una cuestión De que desde Ucrania Mienten Desde Rusia No Que va Si es que aquí Hasta llegar Hasta la verdad Y es precisamente Lo que hemos denunciado Y por lo que Se nos ha atacado A muchos Pues es necesario Entre tanta propaganda Encontrar algún punto intermedio De modo que Esta censura Que han sufrido Por ejemplo Medios como Sputnik Rusia Today Es absolutamente intolerable En un mundo Pensamos que democrático De Occidente Donde se nos impide A los ciudadanos Se nos trata Como imbéciles Y se nos impide Acceder A la verdad Y encontrar Ese punto intermedio Pues bien Ahora Acabo de desmentir La embajada de Rusia Este hecho Rusia resulta Que ante la ONU Había denunciado El día 7 de marzo Es decir Antes Del bombardeo Que se produjo Por parte de Rusia Y bueno Pues también Han pillado A varias influencers De Ucrania Que parece que Se han dejado ver Por la escena Como supuestas afectadas O sea Todo es absolutamente Dantesco y desolador Y a lo que Yo creo que La principal desgracia De todo esto No solo es que No estemos contando La verdad Por casi ninguno De los bandos Sino que No estemos Al final Hablando sobre Lo más importante Que es Cuáles son Los intereses De Europa En esto Cómo deberíamos Solucionar este conflicto Intentando causar La menor cantidad De bajas civiles Por ambas partes Porque recuerdo Que en Ucrania Hay dos bandos Porque el propio país A día de hoy Se encuentra En guerra civil Yo quería sacar Unas imágenes Amigos Porque es verdad O sea Ucrania está dividida Digamos En cierto modo Una parte más occidental Y otra Más oriental Pero primero Que quiero Hablar un poco De cómo Los medios De información Pues de alguna forma Están desinformando Cuando vemos A los muertos Revivir Exactamente Vamos a ver Las siguientes imágenes La noche De los muertos Vivientes Ahí lo tenemos Ahí vemos Que están dando Unas imágenes Y vemos a un muerto Que se despierta Ahí lo tienen ustedes Y luego también Ya vamos a A cortar con esto Vamos a otra Otra noticia Quiero poner un vídeo De Petro Poroshenko Que fue el anterior Presidente de Ucrania En un discurso Enicista En Odessa Que hablaba Contra la población Rusa de Donbass Vean ustedes Lo que decía Este hombre Que iba a hacer Con los Prorusos Señor Vera ¿Qué opina De esto? Pues lógicamente No sé No había visto Este vídeo La verdad es que No me gusta Ni el tono Ni lo que dice Porque yo creo Que no ese es el tono Que tienen que tener Los gobernantes Con frecuencia Los gobernantes Iban a los pueblos A los desastres Y en este caso Que el señor Poroshenko Utilice ese tono Que es bastante parecido Al que va a utilizar Putin Pues a mí no me gusta No me gusta O sea Creo que es que Claro Luego resultan Y que ocurren las cosas Que están ocurriendo Que estamos en esta situación Que lo que hace Es perjudicar A todo el mundo A todas las personas Que no tienen nada que ver O sea No lo sufren ellos Ellos son los que llevan A los pueblos A los desastres Ellos No lo sufren Ni sus familias Lo sufren Los pobres ucarianos Que están sobre O los que estaban en el Donbass Que es lo mismo Porque el Donbass Como efectivamente se ha dicho Lleva pues no sé 14 o 13 años O los que sean Desde el año 2014 Y ahí ha estado muriendo gente Pero de todo eso Hay que ocuparse Entonces Yo lo que creo Es que Aquí Los que no han dado la talla Han sido los políticos Lo que tenían que haber hecho Los políticos Es hacer todo el esfuerzo necesario Para evitar Una barbaridad de este tipo Y hablando Se entiende la gente Yo le digo a usted una cosa Si ahora por ejemplo En España Nosotros Nos empeñamos En llevarnos mal Con Marruecos Fácilmente Llegamos a una guerra Porque si nosotros Empezamos a escalar Y a decir cosas Como esta Que estamos oyendo ahí Con ese tono Pues imagínese usted El rey de Marruecos Lo que hace Lo que nos dura a nosotros Ceuta y Melilla Perejil Y las Canarias Hay que hacer un esfuerzo Por llevarse bien Con los que Con el vecino Que tienes al lado Tienes que hacer siempre Un esfuerzo Para evitar Lo que se está produciendo Y desde luego Putin No lo ha hecho Y ya sabemos Quién es Putin Todo lo que se está diciendo Pues a mí me parece Que es ajustado A la realidad Porque no tiene Ninguna justificación Una invasión militar De un país Como no la tenía Por cierto Irak Que allí Sí Aquella era una invasión Que todo el mundo Aplaudía No pues yo Que estuve Contra la invasión de Irak Estoy contra la de Contra la de Ucrania Porque ambas Hay que considerar Que no son justificables No se puede justificar Pero también habrá que ver Si los dirigentes Ucranianos Han hecho Todo lo que tenían Que hacer Para evitar Que se llegara A una situación De enfrentamiento Que al final Ha desencadenado Pues una guerra De este tipo Y no sé Si eso se ha hecho Y desde luego Ese discurso Que hemos visto De Prochenko Suponiendo que sea verdad Porque claro Aquí como estamos Con tantos vídeos Para arriba y para abajo No sabemos ya La verdad El otro día Con relación al tema De la desinformación Nos llegan Una noticia De que Han bombardeado La central nuclear De Zapirilla O no recuerdo Oye Era mentira No se había bombardeado Porque además No tiene sentido ¿Cómo vas a bombardear Una central nuclear Si la bombardea Se desencadena Tal dispersión De radioactividad Que al primero Que le llega Es a por supuesto A Ucrania Pero también a Rusia Entonces no tiene Ningún sentido Evidentemente Era una noticia falsa Había habido combates A 700 metros En un edificio Y lo que había habido Es un incendio En ese edificio Pero si usted Entra en Google Ahora mismo Resulta que hay 5, 6, 7, no sé 10 noticias Que dicen Que los rusos Han bombardeado La central No mire usted Vamos a hacer un esfuerzo De verificación Que los que somos periodistas Tenemos esa obligación En las agencias internacionales En las agencias de noticias Y luego en EFE Durante el tiempo Que yo estuve Teníamos como norma Que había que verificar Con tres fuentes siempre Lo que no puede ser Es que te llegue De una fuente Y lo des como real Porque probablemente Te vas a equivocar Entonces Verifica con una Verifica con otra Y con una tercera Y entonces Igual tampoco tienes La verdad Pero por lo menos Has hecho un esfuerzo Por saber Cuál es la realidad Y a mí me parece Que por desgracia En los escenarios De guerra Y de conflicto Siempre se dice Que el primer perjudicado Es la verdad Y aquí se está viendo El primer perjudicado Es la verdad Y es una pena Que desde luego Ya sabemos Que Putin Lo va a hacer Pues como lo hacía Saddam Hussein Y en su día Pero a mí Me enfada mucho Que nosotros Que estamos en Occidente Que somos una democracia Utilicemos las mismas armas Que ellos Porque no debemos Hacerlo nosotros Nela ¿Qué piensas? ¿Crees que los políticos Lógicamente Hay un agresor Que es el señor Putin Que ha iniciado Una invasión Que no se puede justificar Por ninguno de los medios Pero ¿Crees que los políticos De Ucrania Podrían haber Hecho algo más Para evitar esa guerra? ¿Crees que se han dejado Llevar por los cantos De sirena De Occidente De señor Biden Que había algún interés Que provocaba Cada vez Ir subiendo el tono? Yo sinceramente Considero que los políticos Ucranianos Se lo tomaron Muy a la ligera Los mensajes indirectos Que les está mandando Putin Desde hace un año Lo que sí que me gustaría Decir es que Ucrania Se está resistiendo Sí Muchísimos españoles También otros ciudadanos De otros países Estamos ayudando A Ucrania Como podemos Los gobiernos Ucranianos también ¿Dónde está el problema? Que la zona de Donetsk Donbass Luhansk Y Mariupol Son zonas inaccesibles No hay carreteras La gente de hecho Ya se quedó Sin luz Sin agua Sin comida Tenemos un familiar Que ha sido mandado Directamente a esa zona Sin saber pelear Sin saber luchar Indefenso Y el último Que comió En un día entero Con sus compañeros Ha sido un huevo Vosotros me diréis ¿Qué tipo de ayuda es esa? Está claro Que no pueden Aplicar Helicópteros O algún Otro sistema Alternativo Sí Pero ¿Cómo pretendemos Luchar Si nos estamos Matando A nosotros mismos? Y además Nela Lo que estaréis viendo En Ucrania Es Bueno Que verdaderamente Pues Estáis en una situación Prácticamente Tirados Ante los caballos ¿No? Porque España por ejemplo Ha mandado armamento Pero ha mandado 750.000 balas Que no duran Ni para una hora De combate Ha mandado lanzagranadas Lanzagranadas Que son De usar y tirar Y luego Matalletas Que tienen Fallos Más o menos El resto de Europa Habrá mandado Algo parecido ¿Es una forma Un poco De justificar El horror Que han sido De cierto modo Culpables Los políticos De occidente En provocarlo? Lo que estoy observando Para empezar Es que Estamos recibiendo Una ayuda indirecta Sí Están Todos ayudando A la vez Pero es Realmente suficiente Es suficiente Para salvar Las vidas humanas Tenemos que tener Claro que La OTAN Por ejemplo Claramente No va a permitir Que Ucrania Acceda En la Unión Europea Incluso Estar protegida Bajo su hombro Eso va a ser imposible Porque cada uno Al final Tiene sus beneficios ¿No? Pero Yo creo que Si empatizamos Cada uno Un poquito De verdad Podremos Terminar Esa guerra ¿Y cómo la terminarías? ¿Qué solución ves tú? ¿Una solución Diplomática? ¿Una ruptura De Ucrania En dos partes? ¿O directamente Que se retirara Putin Y que hubiera Un status quo Donde Ucrania Firmara Que no fuera A entrar a la OTAN Y fuera a entrar Por ejemplo A la Unión Europea? ¿Qué solución Lo ves tú a esto? Bueno Solución diplomática Para nada No me imagino A Putin Sentándose con Zelensky Además Si os habéis dado cuenta Putin Con toda persona Que se sienta Hay una distancia enorme Con las personas Hasta él tiene miedo Que le maten Vamos a ser honestos Entonces yo La única opción Que veo Es que Ucrania El pueblo ucraniano Se sigue resistiendo Y así Hasta que Putin Realmente se canse Se vea tan afectado Que no puedas ir más Bueno Pues ahí tenemos La opinión Amigos De una Chica Que es ucraniana Y que obviamente Se ve Pues abandonada Se ven abandonada Por el Por Occidente Que les ha metido En esta guerra Y ahora Tiene que sufrir Sobre todo Las consecuencias El pueblo de Ucrania Porque los políticos Que gobiernan Ucrania Pues ya sabemos Que son peleles A las órdenes Del globalismo Pero al final Siempre el pueblo El que es el que sufre Las consecuencias De los políticos Vamos a continuar Porque vamos a seguir Con la doctrina Gronnit La estrategia Con la que Rusia Pretende arrasar las ciudades ¿Se acuerdan De la guerra de Checheña? Pues eso es un poco Lo que nos ha contado Ronaldo Quieren sacar la población Y empezar ya La ofensiva definitiva Vamos a ver El siguiente vídeo Y tanques Rusia sigue golpeando Con todo lo que tiene La periferia de Kiev Localidades como Buche, Irpino, Gostomil No consiguen descanso Los civiles Ancianos Niños discapacitados Miren de sus casas Prácticamente con lo opuesto Con el silbido De las balas Detrás de ellos Según el Pentágono Todos los soldados Que Putin concentró En la frontera Ya están en Ucrania 11.000 habrían muerto ya Dice el gobierno de Zelensky Lo cierto es que Rusia Está teniendo enormes Problemas de abastecimiento Los ucranianos Están neutralizando Sus convoyes de combustible En emboscadas Como esta Nosotros Dice este soldado Tenemos una fuerza Que ellos no tienen Los ucranianos Peleamos por nuestros hijos En el frente Junto a ellos Están ya varios voluntarios Llegados del extranjero He venido a luchar Por la democracia Cuenta uno de ellos Pues ahí tenemos amigos Se han hecho Brigadas internacionales Liou ¿Qué opinas Que hayan llegado Brigadas internacionales A luchar en Ucrania Contra el ejército ruso Y sobre todo Que estén preparando Digamos esa guerra Esa guerra de guerrillas Para hacer Pues de Ucrania Un auténtico Vietnam A Putin Mira Yo en esto Con todo el dolor De mi corazón Y yo sé que esto Al final Es una de las opiniones Más criticadas Yo coincido Con la reflexión Que hizo recientemente En televisión española El general Ayala Creo que Aquí hay muchísima hipocresía Por parte de Tanto de nosotros Los europeos Como por parte De las instituciones Europeas también Por supuesto Por parte de De las instituciones De los Estados Unidos Creo que no estamos Siendo realmente sinceros Y no estamos haciendo Un buen análisis De la situación Entonces vuelvo A hacer mía Hago mía La pregunta El general Que pues Se preguntaba Valga la redundancia Si lo que estamos Haciendo ahora mismo Que es enviar armas Parte de las cuales Al final Terminan en manos De comandos nazis Porque Batallón Azov De Batallón Azov Cuéntanos un poco Pues a ver Es que no sé Son los batallones Aidar y Azov Los más conocidos Es cierto que Lógicamente Nadie está insinuando Que el pueblo de Ucrania Son nazis Ni muchísimo menos Pero también es cierto Que el nacionalismo ucraniano El más radical Por así decirlo Siempre ha estado Muy 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 asociado Con estos movimientos De muy extrema derecha Y no estamos hablando De movimientos nazis Pues como pueden ser Aquí en España Que son cuatro gatos Que de vez en cuando Salen a gritar cuatro chorradas Y dan más risa Que otra cosa Allí estamos hablando De fanáticos Que están armados Y estamos hablando De personas Que han estado Librando una verdadera Guerra en Donbass Y que han estado Matando A sus propios compatriotas Esto es un drama Es el mayor drama Que vive el país Ya más allá De lo que ha terminado Sucediendo Con Rusia Y es que muchas veces Se está hablando De militares Milicias Pro rusas Rusos Gente Pues que apoya A Putin En Donbass Pero lo cierto Y es que esto Lo tenemos que recordar Una y otra vez Son ucranianos Este es el drama Y este es el problema Y es la pregunta Que nos hacemos Pero estás hablando Que hay una guerra civil No, es que claro Es que cuando estamos hablando De una guerra civil Estamos hablando De una guerra civil Quiere decir Cuando la gente Cachondamente dice Pues que cojan sus bártulos Y se vayan de Donbass Es que son de allí Es que ellos inicialmente Ellos no tenían exigencias Y no quieren anexionarse a Rusia De hecho Han pedido El apoyo de Rusia Porque no les quedaban Más narices Porque se han visto solos Y han visto Que un régimen Que ellos no consideran legítimo No sé Teniendo razón O no teniendo razón Pero según ellos Hay un golpe de estado Esta es su versión Hay un golpe de estado Después del golpe Todo lo que hay Después del golpe de estado No lo consideran legítimo No lo quieren para ellos No quieren formar parte De la OTAN Ni quieren formar parte De la Unión Europea Se ven en una tesitura Completamente diferente Y el drama Es que son ucranianos Y luego La pregunta De De general Ayala Es Realmente Mandando armas A Ucrania Estamos haciendo Que el conflicto Pueda cambiar Sus tornas Es decir Estamos haciendo Que el pueblo ucraniano Tenga más fuerza Para en algún momento Poder Superar Y ganar A Rusia O lo que estamos haciendo Es prolongarlo En el tiempo Aumentando la cantidad De víctimas civiles En vez de buscar De una vez por todas Pero también Tienen derecho A defenderse ¿No? Sí Pero es que La Unión Europea Tiene que tener Una responsabilidad En esto Es que la Unión Europea Ha firmado unos acuerdos De Minsk Bueno La Unión Europea No La OSC La Organización Para la Seguridad Y Cooperación En Europa Ha firmado unos acuerdos De Minsk Donde ha estado mediando Y donde se ha comprometido A celebrar unas elecciones Hay unos 12 puntos Ninguno de los cuales Jamás se cumplió Y es que Yo no estoy hablando Ahora mismo Ni de Rusia A la que por supuesto No hay que quitarle Ninguna responsabilidad Claro que no Nadie justifica Lo que acaba de pasar Ni tampoco estoy hablando De Ucrania De lo que estoy hablando Es que Europa Ha estado mirando Ocho años Para el otro lado En ningún momento Se han sentado a negociar Con absolutamente nadie Y ahora pretenden Solucionar este conflicto Mandando un par de pistolas Pero vamos a ver En algún momento Alguien tendrá que tomar La responsabilidad Y alguien tendrá que decir Tenemos que sentarnos De nuevo Y tenemos que negociar Igual Tenemos que negociar A cambio de quitarle A Rusia Algunas sanciones Que al final También está sufriendo El pueblo ruso Que es que El pueblo ruso Y Putin Son cosas distintas También hay que saberlo Y desgraciadamente También está sufriendo Unas sanciones De unas medidas Que el pueblo Tampoco ha tomado Entonces Yo creo que allí Lo que sobre todo Tendríamos que exigir Como europeos Y por eso Tendríamos que hablar Seriamente Os agradezco Que vosotros Habléis con seriedad De este conflicto Y digamos que Deis paso A todas las versiones Tendríamos que Como europeos Exigir La responsabilidad De Europa Como organismo Intermediador De que por fin Se ponga las pilas Y ayude a esta gente Con algo más Que no sea Mandar 750 balas Que estaban En algún almacén Perdido De España O Bélgica Pues amigos Ahí tienen la opinión De todas las partes Es lo que hemos querido Abrir toda la opinión Me voy a despedir De Nela Muchísimas gracias Nela Por haber estado aquí En el mundo al rojo Gracias Y si quieres mandar Algún mensaje A tus compatriotas Que están sufriendo En Ucrania Pues tienes ahí Las pantallas Me gustaría decir Que ya no hay marcha atrás Ya es demasiado tarde Para entrar Para nosotros En la Unión Europea Entonces Lo que vamos a demostrar Es que Ucrania Es un país libre Independiente Luchador En el que vive Gente muy valiente Y muy patriota Porque el patriotismo Corre en nuestra sangre Corre en nuestra sangre Pues ahí tenemos Las palabras De Nela Y ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, pues Espera un segundito Espera un segundito Ahora Vamos a Voy a dar la palabra Un momentito Al señor Vera Y vamos a hacer Y vamos a hacer este abrazo En directo Adrián Vamos a hablar un momentito Con producción Señor Vera ¿Qué opina Ya para matizar este tema? No, pues que Cuando la gente habla Y expone sus razonamientos Siempre En los razonamientos Encuentras cosas Que merece la pena oír Y me parece que Nuestras dos invitadas Hoy aquí Pues Han hablado Que es lo que hay que hacer Hablar Y exponer Las opiniones Y siempre hemos dicho Y además es bueno Esto de que hablando Se entiende la gente Por tanto Hablar 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 Hasta llegar A solucionar Los conflictos Por la vía Del diálogo Es verdad Que estamos en una situación Ya francamente complicada Porque se ha avanzado demasiado Ahora a lo mejor Es demasiado tarde Pero Tendríamos que hacer O tenemos que hacer Una autocrítica En el sentido de Visualizar De que Probablemente En este conflicto Como en tantos otros No se ha hecho Todo lo que había que hacer Para evitarlo Pues amigos Ahí tenemos ya La reflexión final Y vamos a Grabar este abrazo Ahora ya queremos Quitar los micrófonos A las compañeras Y yo creo que esto Es lo que tiene que pasar Ese abrazo Entre una ucraniana Y una rusa Porque son países hermanos Porque son países Que nunca tenían Que vayan a la guerra Y desgraciadamente Los políticos Pues lo han Provocado Ahí queda Ese abrazo Entre dos hermanas Y esperemos que El pueblo de Ucrania Y el pueblo ruso Pues abrazo Y que acabe esto Cuanto Cuanto Antes Nos vamos a ir A publicidad Nos vamos a ir A publicidad Y en unos minutos Volvemos Hasta pronto Si usted fuera hombre De Don Fortino Bueno pues Usted aguante Que aquí estoy yo Póngase en guardia Que le voy a partir la cara Me gustaría verlo Calma Don Fortino Calma No pierda la sangre fría ¿Con esa tiene O quiere otra? Eso se dice muy fácil Se dice y se hace Ahora Don Fortino No te dejes Fortino No te dejes Usted no se meta señora Que ahora es cosa de hombres Vamos por el desquite Don Fortino Porque eso no puede quedarse así ¿Sería usted Tan machito De volverle a pegar En mi presencia? Nomás suéltemelo Ahí lo tiene Calma Nada de violencias Porque nada ganamos Y ahora lléveselo Antes de que la desmariden Por completo Le está bien empleado Para que se le quite Lo tenorio Y los retos son Vámonos Don Juan No te dejes No te dejes No te dejes Gracias por ver el video.